Hola que tal, muy buenas noches a todos nuestros televidentes de nuestro canal de YouTube Aquí estamos nuevamente después del exitoso review que hemos hecho del mixer Song 62 de Allen & Heat En esta oportunidad a todos los entusiastas del género de DJ queremos presentarles nuestro particular review de este fenomenal equipo que aquí nos acompaña que es el Pioneer CDJ850 CDJ850 es un equipo realmente de clase mundial de la firma Pioneer con varias funciones que permiten desenvolverse prácticamente de forma impecable en la pista y que nos permiten generar sets realmente muy innovadores gracias a toda la tecnología que incorpora realmente aspectos a destacar es el botón de play que nosotros apretamos y sale la música rápidamente y el botón de cue que nosotros apretamos y para la música rápidamente exactamente lo que tiene que ser de metal en este caso es metal como son por ejemplo los botones así que en eso estamos muy contentos lo que vamos a tratar de hacer es describir rápidamente algunas de las funciones que nos parecieron las más importantes y otras cuestiones que supongo que a través de nuestra crítica le permitirá a la firma perfeccionar un poco el sistema de CD Player vamos a partir entonces desde arriba hacia abajo si en el cual tenemos un bastidor completo de alto total la primera funcionalidad este que nos llama mucho la atención de esta compactera si es que nosotros seleccionando aquí mediante estos tres botones lo podemos usar como pc lo podemos usar como ipod o lo podemos utilizar como tocadiscos por ejemplo si queremos hacer alguna búsqueda de pc apretamos aquí si ahora bueno no lo tenemos conectado por eso nos está diciendo que no pero si el dishokey en algún momento de la pista quiere conocer no sé el servicio meteorológico o los horarios del metrobús o esas cuestiones digamos que uno siempre necesita una conexión digamos de internet a mano lo puede hacer puede buscar a través del buscador alta vista alguna receta de cocina algo para prepararse después de que haya terminado de tocar cuando sean las 7 de la mañana y le pique el bagre tenemos la funcionalidad de usb que es lo que vamos a demostrar nosotros después ahora porque tiene esto una particularidad muy rara no que es que cuando ponemos este el modo disco si nosotros queremos tenemos acá inclusive este un disco y lo queremos colocar y no entra no no hay forma de lograr que calce este esto realmente nos pareció un poco una estafa porque nosotros quisimos demostrar eso inclusive fíjense acá que tenemos varios modelos de discos y sin embargo ninguno entra hemos probado ya con todos los tamaños incluso hemos probado también porque hay una función que desconocemos y es colocando aquí arriba pero claro apretamos play y no gira no hace nada así que eso es una cuestión que deberíamos revisar un punto negativo que yo ya diría podemos ponerle a este modelo para ver para ver qué podemos hacer con este modelo así que únicamente si lo vamos a poder demostrar a través del usb entonces hacemos la llamada digamos al usb apretamos play y sale la música esto que acabamos de evidenciar evidentemente es alguna otra falla que tiene el equipo pero bueno no podemos realmente lo sacamos de la caja muestra ahí que tenemos las cajas hemos sacado el equipo de la caja y directamente lo enchufamos para poder hacer la demostración aquí arriba también tenemos más funcionalidades si tenemos un browser si como el internet explorer como el google chrome así es como como el firefox si este que esto nos permite buscar páginas en internet si después por ahí si es muy tarde la noche y no pudimos ver el noticioso podemos apretar la función info si y ahí aparece santo via sati y magdalena ruiz guinea su este contándonos cómo ha sido el día que ha sucedido y si nos agarra un poco de hambre bueno ya podemos apretar el botón de menú y ahí este ver que hay de de morfar en el boliche alguna otra aclaración que querramos hacer de esta parte de la compactera creo que queda bastante claro ya cuáles son las principales funciones que rigen el funcionamiento de este equipo y ahora podemos seguir tranquilamente ya para apuntar una de las fallas otra de las fallas que hemos encontrado en este equipo que tiene que ver con los botones de color naranja ¿no? exactamente al igual que el fabricante Allen & Heat si Pioneer se ha inclinado por este dotar de una serie de colores a su CD player si este fíjense que inclusive bueno el botón tanto de cue como el de play y pausa tienen su colorcito este este modo de vinilo que también fue otra cosa que quisimos emular o sea porque decía modo de vinilo que hicimos poner el disco acá arriba pero ven que sigue lo que sigue sonando es el de abajo es el USB y uno realmente no puede hacer nada por el estilo y otra cosa que realmente nos ha llamado bastante la atención de esto es que de acuerdo a la combinación de botones que uno vaya tocando puede entrar la compactera en un modo de falla en el cual queda trabado y no sabemos cómo sacarla creo que es una de las fallas más grandes que hemos encontrado es una de las fallas más grandes porque ustedes fíjense que si yo aprieto así ahí se trabó ahí no se puede mezclar ahí ya no se puede mezclar y después sin embargo si vamos tocando acá se traba cada vez peor se traba cada vez peor apretamos el E-Shake fíjense que tampoco pasa nada y en definitiva lo que tenemos que terminar haciendo de esto es apagando el equipo exactamente así exactamente la verdad que yo no entiendo realmente bueno hemos dado muchas vueltas al asunto pero no hemos podido subsanar este inconveniente que hemos encontrado con este CD Player después queda otra cosa más hemos visto ahora bueno van a tener que esperar que inicie ven que inicia de nuevo un modo disco pero si queremos poner un disco no vamos a poder así que vamos a ir a la parte de temas y vamos a poner este ya que estamos podríamos destacar también otra de las funcionalidades que nos permiten manejar el tiempo es decir la temperatura del lugar en el que uno se encuentra como que funciona en ese caso correcto en ese caso digamos uno tiene una ventana de tiempo la cual puede ir tocando para cambiar por si quiere hacer que haga más calor o más frío y uno lo regula después desde acá después tiene otra función digamos muy interesante que es que este equipo puede transformar las calles en avenidas a través de un cambio en la dirección del tránsito una funcionalidad bastante útil en ocasiones como por ejemplo en la época del verano en la que el tráfico merma en general entonces se puede aprovechar el caudal de toda una avenida que es a mano y contramano para ir en una dirección por supuesto tan solo apretando un botón por supuesto y tanto quilombos que se hacen que tienen que poner los zorros grises los de vialidad nacional gastar un montón de guisa choques y todo eso y si ustedes se fijan acá van a ver que con un solo botón yo puedo cambiar la dirección del tránsito ahí está miren que fácil que es y aparte vio que está sincronizado con la música que está sonando en ese momento correcto no solo cambia la dirección del tránsito sino de la música que usted ya venía escuchando exactamente pero volvemos a notar y ahora no sabemos cómo salir porque no sale ni para atrás ni para adelante ojete y encima dice ojete escuche lo que dice no, la verdad que no quiero exonar usted fíjese dice te tengo ojete la verdad que bueno esto es así a grandes rasgos lo que queríamos mostrarles de este fenomenal equipo realmente nos parece una muy buena opción digamos para que ustedes vayan teniendo en cuenta tengan en cuenta cuando lo compran que se van a meter los discos en el traste porque no los van a poder reproducir es una mentira que dice acá el panel principal pero a grandes rasgos les recomendamos que compren este equipo y disfruten de muchas horas de mezcla y de innovación esto fue todo por hoy para nuestro canal de youtube muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos